está grabando bueno de nuevo acá Carlos y Mariel a solicitud de muchos de ustedes decidimos hacer nuevos vídeos con Mariel porque sabe tiene conocimiento que compartir tiene experiencias que hablar con nosotros y otras cosas entonces el tema que quedó pendiente entonces bueno no sé por dónde quedamos la última vez sí como que yo les estaba comentando que tuve la suerte la dicha de no pasar por eso la única explicación que conversando todos notamos es que como yo empecé publicando productos físicos que yo sí envié que imprimí el shipping label desde ebay lo pagué ahí lo envié desde la dirección en eeuu que yo tenía y demás eso es como la única explicación porque nunca me retuvieron el dinero sino que cada vez que el producto llegaba de una vez me liberaban el dinero o sea como a los 23 días y ahora cuando cambié al paypal de eeuu ahora el cliente paga y de una vez me depositan el dinero eso entonces eso es algo súper súper raro que voy a intentar yo con mi conocimiento con lo que ha hablado de otra gente que sabe y como con marc hemos hablado con marc estuimos hablando con marc dice que como que nunca había también dijo what the fuck verdad este y también otra gente con la gente de stealth que estaba aprendiendo de ellos que saben muchísimo todos estos temas ellos son como vea paypal jail que bueno para mí ellos saben más que marc incluso en este tema ellos son vea paypal jail son 90 días punto o sea lo más lo dicen como así tal vez tienen sus secretos que no comparten y demás pero para ellos saca de las cuentas de paypal jail ellos crecen crecen las cuentas por sí solos por 90 días van haciendo no sé qué hacen y la sacan de paypal jail entonces este es algo rarísimo y entonces voy a preguntar un par de cosillas como para ahí como hacer que diagnóstico tal vez vamos a sacar este usted tiene esa cuenta de ello y desde hace cuando aquí hay un perrito en cámara no bueno es la cuenta de ebay yo la abrí desde el primer día que empecé a postear un producto ok pero entonces hace cuánto abrí usted la cuenta de ebay como la última semana de septiembre ok es súper reciente ok entonces este el paypal es el que era viejo el paypal no pero bueno usualmente de hecho así es y usted puede tener un paypal viejísimo y un ebay nuevo paypal jail se llama paypal jail pero es directamente relacionado a su cuenta en ebay ok eso es lo que es importante entender que entonces es muy importante si usted tiene una cuenta de ebay por dos años obviamente ya no tiene el paypal jail si usted llega y cambia ese paypal por un paypal por ejemplo su caso paypal costa rica lo cambia por un paypal estados unidos uno diría antes va a otra vez pasar por paypal jail diría uno no porque el paypal jail es con la cuenta de ebay entonces si usted cambia por ejemplo para todos ustedes ustedes tienen un paypal no sé de su país y pueden sacar una en eeuu a su nombre muy importante si no lo pueden a su nombre después y les suspenden su cuenta no me comenten abajo verdad porque ya están advertidos entonces este ahí no habría problema con la limitación de dinero y como le pasó a mí que antes era cuando el producto llegaba con el de costa rica cuando pase al de eeuu ya es cuando el cliente compra pero me lo depositan repita o sea que cuando yo tenía el de costa rica al principio de la cuenta entonces me depositaban el dinero me lo liberaban cada vez que el cliente daba que ya recibo el producto ah ok 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 eso es la paypal jail si pero o sea eran los tres dos días ajá ok ok entonces eso eran los no 21 días ni nada ok una aclaración hay entonces para ir disparada que paypal jail retienen el dinero por tres o sea esto dura tres meses en teoría en teoría porque en su caso es verdad no puedo decir 100% a todos pero casi a todos pronostiquen eso en su negocio va a ser tres meses 90 días con paypal jail donde va a retener su dinero por un máximo de 21 días un máximo porque si usted pone su producto como enviado con el tracking number pasa un par de días el producto llega el cliente dice bueno sale recibido con el tracking number dice el recibido ahí es donde entonces le liberan su dinero antes de los 21 días que supone que dura entonces podrá a veces si su envío fue un día bien ese día después de tres días laborales ahí su dinero va a estar disponible si hubiera tres días en llegar el producto entonces tres días más tres días más lado de dos a tres días laborales entrar su dinero aunque pero me pasó de ganas aquí y solamente que sí que en el momento que salía recibido de una vez que generalmente eran dos tres días por lo entonces inmediatamente tiene su dinero lo que ahí es donde bueno después sea más rápido pues dos tres días final de cuentas es cambió de paypal costa rica paypal eeuu y se hace un hombre y se libera y ahí mágicamente mágicamente el cliente compra y se me deposita y eso es buenísimo porque eso es dinero para comprar exacto mucha gente pregunta porque cómo funciona el cash cash flow el manejo de caja verdad el flujo de caja en este negocio porque dicen día al principio me retenen el dinero entonces tengo que sacarlo yo de dónde de dónde lo saco dicen entonces hay dos opciones tiene una tarjeta de crédito suya o algún familiar lo que sea que le prometa comprar o sea usted haga lo que ocupe verdad yo no puedo decirle usted qué hacer yo no lo conozco usted puede darle opciones usted vayos en la tarjeta de crédito algún familiar suya personal no me importa compra los productos y listo los envía a final del mes acá el dinero de paypal este porque lo tiene retenido por paypal y va y paga su tarjeta de crédito o si no saca sus ahorros paga con sus ahorros y luego saca el dinero de paypal verdad pero entonces para terminar que estamos haciendo aquí este no pues básicamente a la hora de cambiar pues se me liberó automáticamente y que yo trato de usar ahora proveedores que acepten paypal de estados unidos de ahorita walmart acepta estaba funcionando ya super bien entonces yo de una vez pago en walmart con con paypal de estados unidos y listo muy importante también es que bueno y ayer le funcionó este cambio raro de paypal si alguno de ustedes lo quiere probar perfecto ahora nos cuenta cómo les va abajo pero en los comentarios pero bueno básicamente esto es ella ya se adelantó por un poquito tal vez un mes dos meses del paypal por alguna razón salió antes de paypal y esto es un tema extraño pero pasa que no se sabe muy bien pero 90 días es el estándar y ahora está en el punto donde usa el dinero del cliente para comprar entonces ya no tiene que literal sacar del bolsillo y luego sacar para otra vez meter otra vez a su bolsillo y ahora si estás a nivel dinero del cliente para que es la mejor forma de hacer dinero apalancar desde eso es un término hay apalancarse de dinero que uno no tiene o sea si ustedes vendieron por ejemplo uso un ejemplo 100 mil dólares en un día ustedes no tienen un 100 mil dólares pero pueden apalancarse con esos 100 mil dólares de paypal compran los 100 mil dólares de productos y ya estás no usó si no usaron su dinero para todas las ganancias que van a sacar de esos 100 mil dólares en este ejemplo entonces para que entiendan lo poderoso que es el dropshipping en ese sentido si tienen la paciencia si tienen suerte perfecto y si no 90 días si si no y eso sea ahora trato de eso de utilizar con amazon todavía tengo problemas porque pues a la hora de compraramos un solo acepta tarjeta de crédito entonces obviamente uso mi tarjeta de crédito personal pero entonces tengo que ver cómo saco el dinero de paypal para pagar esa parte pero por eso hoy le estaba comentando que quería solamente usar proveedores que utilizarán paypal para para facilitar ese mismo dinero y apalancarse para no estar pagando fees de pasarlo a tal banco de pasar una cuenta bancaria entonces todo eso es como cada quien tiene su forma de jugar el juego tienen sus ventajas sus desventajas ustedes tienen que investigar qué les conviene más ahorita en otro vídeo vamos a estar hablando acerca de cómo le ha ido desde que yo aquí verdad a nicaragua y cuál ha sido su avance en su tienda entonces no les contemos eso para el próximo episodio pero bueno creo que está bien cubrimos bastante verdad también eso sería todo por ahora por favor díganle ahí las tres cosas y al final del vídeo que digo que usted dice que por favor denle like comenten y suscríbase en el canal porque verdad ahorita lo hace de gratis pero en algún momento le va a dar una estrellita por tantos suscriptores y tantos views entonces bueno por favor esta es su forma de agradecer por todo lo que les traemos y nos vemos en el próximo vídeo muchachos gracias